De que la pobreza energética se ha disparado, ya se disparó en el primer año de gobierno del Partido Socialista de Unidad Podemos, antes ya de la subida espectacular de la luz. La llegada de esta gente que tanto criticaba que había pobreza energética, y ahora sin embargo no es que haya pobreza energética en una minoría de la población, es que casi ya es generalizada con esta subida tan brutal de la luz. Bueno, vamos a ver, es que estos sinvergüenzas, que si hubiera habido otro gobierno, hubieran incendiado las calles, hubieran quemado contenedores, hubieran quemado autobuses, están ahí con una caradura absolutamente impresionante. Miren ustedes, la luz se ha encarecido en un 72% en el año 2021. Somos el país del mundo desarrollado, de la OCDE, pero no solo de la OCDE, de los que monetariza la OCDE, que la OCDE son 38 países, más otros 6 aproximadamente, que no son de la OCDE, pero que los controla. De todos estos 44 países, España es el que ha tenido la mayor subida de la luz. Por tanto, que no les engañen diciendo que están subiendo en todo el mundo. No, no, donde está subiendo de verdad es en España. El segundo país que nos sigue dentro de este grupo desarrollado es Noruega. Bien, tenemos una tarifa eléctrica que es un 6% más que la media de la Unión Europea, pero no solo es la luz, no solo es la luz. Y, ah, bueno, quiero decirles que este 72% es contando ya las rebajas fiscales que han hecho del IVA, que lo han bajado temporalmente, del 21 al 10. Porque si no fuera eso, estaríamos en una subida del 97%. Pero, amigo, es que los carburantes han subido un 45,4% antes de impuestos. En ningún país europeo han subido esa cantidad. El propano y el butano, un 33%. Y el gas, que ha subido relativamente poco, porque el precio del gas España lo compra peor que nadie, por una serie de razones que no puedo entrar ahora en explicar, aunque las he explicado bastantes veces, lo han, digamos, han obligado al gobierno, por real decreto, por el artículo 33, a que el gas no suba más allá, no sé si es un 5 o un 15%, pero me da lo mismo. Porque lo que sube en realidad es un 100%, se dobla. ¿Y qué es lo que les han dicho a las gasistas? Y dicen, bueno, no se preocupen, esto es temporal. Y, por lo tanto, el resto de la subida, es decir, lo que falta entre lo que sube ahora, digamos un 15%, que no me acuerdo exactamente de la cifra, pero digo, da igual, lo que va a subir es un 100%. ¿Y cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer a lo largo de este año. Es decir, igual que tú comentabas de cómo, por debajo de la mesa, están haciendo toda una serie de cosas, igual han hecho con el gas. De vergüenza. Esto es de pobreza energética, de una manera… Plutal. Y no digo nada con la inflación, que tenemos la mayor inflación media de la Unión Europea, el 6,5%, que bueno… Pero eso lo dejamos para otro día, don Roberto, lo de la inflación. Muy bien. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo y cuídese usted mucho. ¡Gracias por ver el video!